Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Le pregunto esto porque quisiera saber si es que está con la unidad a la cual algunos movimientos y partidos están o han generado una serie de reuniones, o con la otra, la de Pachacuti, creo, no sé, que también hay otros movimientos ahí que buscan acuerdos. Bueno, precisamente es importante recalcar esto a todos los ciudadanos. Fuerza Compromiso Social viene recorriendo el país de manera continua desde hace alrededor de un año y medio, y en este proceso hemos tenido el contacto directo con la gente, palpando las realidades nacionales. Pero cuando vemos un panorama en lo que una unidad discute temas coyunturales, discute qué modelo es bueno, qué modelo no es bueno, que si derogamos tal ley o no, mientras la ciudadanía aboga por cómo utilizar cada dólar para su vida diaria, viene la planilla de luz, el pago de colegios, de salud, y no sabemos qué nos proponen en sí. Entonces, cuando vemos esta parte un poco de gólatra, narcisista y mezquina para los intereses populares, simplemente nosotros no vemos nada serio y conciso para la población ecuatoriana. Dejemos un poco de ver quién está, quién no está, que si está este yo no voy porque no me gusta o me disgusta. Eso no contribuye al bienestar nacional. Un tema coyuntural jamás puede estar por encima del bienestar de todos los ciudadanos ecuatorianos, fuerza, compromiso social, así lo entiende, está con toda la apertura de conversar con todos los grupos posibles, pero siempre y cuando venga en dirección de los bienestar populares. Por ahora no están ni con uno ni con el otro. Por supuesto que no. Nosotros somos de manera independiente. Hemos dicho siempre que el Ecuador ha progresado muchísimo en estos nueve años, que se han sentado bases fundamentales del progreso, pero que hay cosas que han tergiversado un poco el objetivo nacional de bienestar. Es por eso que se necesita levantar una nueva generación política en el país. Viendo del espectro político, absolutamente nada nuevo hay. Por un lado el reciclado de siempre algunos partidos políticos y por otro lado la perpetuidad en años de un mismo movimiento político. Y yo me pregunto, ¿y los nuevos actores y la nueva ciudadanía? Hay gente muy capaz en el Ecuador, muy correcta, muy equilibrada, pero simplemente muchos tienen miedo. Y ese miedo es un miedo mental que hay que desterrarlo. ¿Y eso es lo que usted está buscando con el movimiento Fuerza? ¿Y eso es lo que está buscando Iván Espinel como cara nueva dentro de la política ecuatoriana? Nosotros estamos buscando sembrar una semilla en cada mente y corazón de los ecuatorianos. No se trata, Iván Espinel, no se trata el movimiento Fuerza. Se trata de cambiar esa mentalidad que hemos vivido en un país ideologizado, donde pregonan más las coyunturas y las ideologías al bienestar de los ciudadanos. Y eso es lo que quiere hacer Fuerza, dar el ejemplo de que se pueden hacer cosas mejores, de que el país puede seguir progresando, que hay que cambiar ciertos matices, pero hay que mantener una línea firme, que es el compromiso social con la ciudadanía. Es decir, es el compromiso social y no la unidad de lo que hay que buscar. La unidad como concepto está muy adecuada. Debe existir en todo ámbito ciudadano, político, pero no se puede tener una unidad donde estamos con dependencia al gusto o disgusto de ciertos actores políticos. Ahí no compite entonces usted con... ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en eso que le da la espalda al ciudadano y si le da el frente a los intereses personales de algunos políticos? Y de algunos políticos con ciertos antecedentes ya supuestamente reprochables en algunos casos. Fuerza jamás va a estar con esas posturas. Sí va a estar con posturas obvias, necesarias, en beneficio de los ecuatorianos. Bueno, y yo le pregunto algo. ¿Dónde había una propuesta seria en este momento para el Ecuador para la recesión que vivimos? Para el descontento social y económico que se vive en el país, que no es un problema directamente interno del país. Hay un problema internacional, pero que sí depende de nosotros salir adelante. Pero cuando escuchamos discursos acalorados, coyunturales, simplemente hablando de modelos o de qué ley derogo o qué ley apruebo, yo digo sobre el tapete de la mesa. Eso interesa más que la situación del padre de familia que sale a trabajar diario y que muchas veces conseguir el pan significa una cuestión de vida o muerte. Pero ¿de quién depende el tema de salir de la crisis económica? ¿De quienes están reunidos en la unidad o del gobierno? Por supuesto, depende de todos los ecuatorianos. No solo podemos endildar. El gobierno tiene una gran responsabilidad de dar signos a austeridad, de dar signos que salga adelante la población ecuatoriana. Pero también no podemos tener una mente pusilánime, todos los ecuatorianos, y no hacer absolutamente nada. Depende de todos salir adelante. Pero también es muy responsable que nuestra clase política sea altamente eficaz y efectiva. Efectiva, incluso no estando en una posición de poder, proponiendo cosas nuevas para el país. No reuniéndose para ver a quién sacan, a quién no sacan. Eso no contribuye con el progreso ciudadano. Doctor Espinel, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a todos. Que tenga buen día. Gracias al doctor Iván Espinel, líder del movimiento político Fuerza. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos enseguida.